Me permito informarles que el día sábado 17 de octubre aproximadamente a las 14 horas con 15 en el circuito Santa Anita se produjo una alerta por parte de la ciudadanía sobre el desarrollo de un asalto a un local comercial por lo que a través de la radio inmediatamente se dispone el accionar policial del grupo motorizado, se desarrolla el operativo de localización y captura de los presuntos causantes de este hecho delictivo, por lo que luego de la persecución debidamente ejecutada por los servidores policiales, se procede a detener la marcha de un vehículo e inmediatamente luego del registro correspondiente se encuentran en poder de estos ciudadanos tres armas de fuego y aproximadamente 6 mil dólares americanos. Es importante señalar que tenemos cuatro personas aprendidas, los mismos que responden a los nombres de Víctor V de 23 años de edad de nacionalidad venezolana, Jonathan Z de 23 años de nacionalidad venezolana, Daniel M de 17 años de nacionalidad venezolana y José P de 27 años de nacionalidad venezolana. Entre las evidencias podemos destacar las tres armas de fuego que fueron encontradas en poder de estos ciudadanos, más el dinero que ya fue indicado anteriormente.